Ya fue, hombre, dije que a las 8 él tenía que llegar a la otra Vas adelante ahí Oye, él sabe Vamos, sí, vamos ¿Te pasó lo que a mí? Déjase así, dale todo el vuelo No lo detengas, tú pásalo Ese teléfono me trauma, ya apaga los campeones Es uno Espérame, 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 déjenme ver porque No, no fue Está una parte acá Uno Dos Ah, pues eché Tres, dos En Juliana Dale por acá Dale donde mismo, dale donde mismo, más que pasa, papá Cuatro Cuatro Cinco Cuízo Cuállate Va, baño, 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 baño Arale Ol надо ¿Cuántas fueron 6? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Roberta? ¿Con el 21?